Demostración de amor Cuán equivocados estamos al decir que hemos encontrado a Cristo. Es Él quien ha salido a nuestro encuentro. Es Él quien nos busca sin cansarse. Es Él quien nos demuestra su amor sin medida. Si sólo recordáramos cómo era nuestra vida antes que Él nos llamara, antes que Él entrara y tocara nuestro corazón, si aún pudiéramos recordar esa primera vez que sentimos su amor, seguro recordaríamos de dónde nos sacó y las maravillas que ha hecho en nosotros. Sus demostraciones de amor enternecieron nuestra alma, logrando que pudiera brillar nuevamente la esperanza y los sueños de niños, que volviera a saltar el corazón de emoción y volvieras a confiar y tener fe. Todos esos sentimientos y emociones sólo son posibles sentirlos cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando toca nuestro corazón. El ser humano, por terquedad, sólo busca aquello que lo hace sufrir y padecer. Somos incoherentes y contradictorios. Decimos que no queremos sufrir, pero nos acercamos al sufrimiento voluntariamente. Decimos que el dolor nos aterroriza y, sin embargo, estamos detrás de él. Decimos querer alcanzar la felicidad, pero cada vez nos distanciamos más de ella, al tomar nuestro propio camino, al hacer nuestra propia voluntad. Las cosas no nos salen bien, pero seguimos insistiendo en hacerlo a nuestro modo, hasta quedar exhaustos, sin fuerzas, derrotados, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Es entonces, y sólo entonces, que pretendemos salir al encuentro de Dios, que simulamos buscarlo sin saber que Él siempre ha estado ahí. Cada vez que nos acercábamos al sufrimiento y al dolor, Él estaba ahí, diciéndonos, No es por ahí, pero no lo escuchábamos. Cada vez que afanosamente buscábamos la felicidad en las personas y las cosas equivocadas, Él estaba ahí tratando de decirnos, Tampoco es por aquí, pero no lo escuchábamos. Todas las veces que tomábamos el camino equivocado, Él estaba ahí, viendo nuestro rostro cansado, fatigado y frustrado, e intentaba decirnos, Sigues equivocado, no es por ahí, pero nosotros, nuevamente, no lo escuchábamos. Así nos declaró su inmenso sentimiento por la humanidad, como una bella declaración de amor. Salí pues a buscarte para que estés en el banquete y te encontré. Proverbios 7.15 Hoy, el Señor ha salido a tu encuentro, y con esta declaración de amor, te invita a seguirlo. Te invita a dejar el sufrimiento, el dolor, y abandonarte en sus brazos, para encontrar, como un niño, el consuelo de tu padre. ¿Te atreverías a seguirlo? Un amor que siempre está a tu lado, y que no te exige nunca nada. Un amor que vive en el silencio, un amor tan suave como el viento, como el viento, ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén.